Bandoleros, we live it, segunda edición, el presidente del género Señora, dulce de tequila, vamos arriba, comete, hagan fila Que se bien viva, el sabor de su saliva es pastilla prohibida Como no es marrafuego, de lo de ella te compila Esta no es nada con juego, es tremenda atrevía Y parece de un coquero severo por la avería Chulín sin tener dueño, es tremenda mentira Una presta que es de ella, que corre en la mía Yo que tuve ese sueño, es pillarla un día Pa' ser fresquería, yo ya está lucía Que anda sola, sola, tan bichiqui, pego toda la bola Uy, tanto de poca, me pegó la llora Y aquí voy a fumar si fuera, hola, buenísima señora Que anda sola, sola, tan bichiqui, pego toda la bola Uy, tanto de poca, me pegó la llora Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti A todas horas Mueve que llamas por él A todas horas Y me llamas por él Y me llamas por él Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate en la pared Para devorarte Entonces suéltate Lúceme, lúceme, lúceme Vamos a aprovecharte Enciéndete Y va a la pica, lúceme Para devorarte Bájate en la pica, lúceme Yo tampoco que te quiero ver Tengo la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ya tu miranda con la mía está saciéndose Tus pies rozando con mi tele y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tetos, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a un juegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tetos, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a un juegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale voz de la sexta, la automática Yo soy tu canter, mami, bares mi lunástica Dale morena que tú bares mi psicótica Morena ya no escucho tú sin hospital Para que foquiate con los anormales Estás buscando que el moreno está con dale Y a tú sabe, dale, don dale Dale morena, tirupea el bote Dale moreno que no fuimos a un juegote Y a tú sobrote en el gozo tapote Dale rapino, dale a un juegote Dale, dale, don dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel Dale, 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 don dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel Máquina pa' pillarme en esquina como rojo que fina Rey, venda, asesina, se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el buster te lo pilla no le va a dar ni cosquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las gales Pa' activar los anormales Y al que se repale, buster, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las gales Pa' activar los anormales Y al que se repale, buster, dale Me dicen mami que esta noche tú estás galete Dale papi que estoy suelta como gavete Si andan casan, buster y lumo se albete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás galete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casando el hotel y lumo se albete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gustas pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre en razón Que quizás te hablan oído como el aire O que en mí es del juego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pida pa' ir contigo La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene antojo Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini Combinao con el bikini Tiene más fruto que la capa de juntini Al vecinito le ofrece dos martinis Pa' la púpila, pecho Pa' comer lingüini Mira por la ventana y reconoce el bolqui Sale pa' fuera de que pa' pasear el yorki Se pone bien preso ni ayer Bien polqui Más aficiao que un chonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela El sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo Nene pa' la escuela Llaman los bomberos, ven candela Y que malo, malo es ese vecino Que se queda hasta con la duna del pelino Vino, pinta el vino Se hizo el chino Y como se parto el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe que iban los plomos La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un jiqui Que pa' papá no tiene un triqui Y como está en el cuello su voz se suelta el peliqui Pero wiki, wiki Bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se calla na' Bla, bla, bla Pa' aquí, bla, bla, bla Pa' allá, bla, bla, bla Que llegaron a su casa ¿Tú sabes qué? Que su gatito no es guasa guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues trato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre papa Que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese volki no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un high Coge consejos de los viejos Bandolero, bandolero Aquí es mero, mero Tú sabes, filósofo, el primero La vecinita tiene un hilo Gracias por ver el video.